Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud, mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, los que vencedores, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, los que vencedores ser, mucho más. Pero en verdad que Dios se puede hacer conocer, y de eso quiero hablar, porque Él no solamente se puede hacer conocer, Él tiene un propósito de hacerse conocer, esa es la verdad. Desde el Génesis, desde el tropiezo, comenzando con Caín y con Abel, Él estuvo siempre en favor de la humanidad, tratando siempre de hacernos conocer su plan. Que dice la Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, es bueno, agradable y perfecto. Y lo tenemos que comprobar. Lo tenemos que comprobar, porque si no tenemos una religión y venir a la iglesia va a ser un castigo. Qué horrible, ¿verdad? Sin embargo, todo lo contrario sería, te portas mal y no te llevo a la iglesia. No, no, mamá, por favor, papá, llévanme a la iglesia, no me prives de eso. No sé si va a haber, ojalá hubiese, ¿verdad? Ese tipo de gente. Pero debería de ser así. Escudriñemos nuestro corazón si lo conocemos a Dios según Él se quiere dar a conocer. Por supuesto va a ser limitado esto, este 30, 40 minutos que voy a tratar de hablar de esto, porque tiene que haber, y lo vamos a ver, tiene que haber una intervención divina. Pero hemos orado, hemos dado gracias, porque podemos cantar, porque podemos estar reunidos en torno al nombre de Jesús y en la confianza, sabiendo que en Cristo Jesús nuestras peticiones son un amén. Vamos a creer de que Dios nos ha introducido en un tiempo también de lo que implica la alegría de poder conocerlo a Él. Ustedes saben que si de algo nos podemos captar, dice la Biblia, ¿saben de qué es? Voy a leerlo. Jeremías, vayan por favor, Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Lo voy a leer en la versión NBI. Así dice el Señor, Jeremías 9, versículos 23 y 24. Que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. ¿Vieron ahí ese triángulo poderoso? Conocimiento, poder, riqueza. Esto es más o menos lo que le engloba a toda la masonería. O sea, en la masonería tiene que haber intelectuales, recursos económicos y gente que maneja poder. Hay un gobierno. Pero detrás de eso hay ocultismo y adoración al mal. Versículo 24. Si alguien ha de gloriarse, si de algo te vas a creer en esta vida, en este tu peregrinaje, que se gloríe de conocerme, dice el Señor. De comprender que yo soy el Señor. Y que no hay dos ni tres señores. El Señor. Si de algo te puedes sentir satisfecho en esta vida, conforme al espíritu de verdad que inspira estas porciones, para que sean como la vía para un tren, para que tu vida se conduzca bien. Es de gloriarte en tu Señor. Y cuando digo de gloriarte en tu Señor, es de que Él, decí conmigo, mande. De que Él mande. Decí, por favor, manda un Señor. El Señor tiene. ¿Te animas a decirlo? El Señor tiene el derecho de mandar sobre mi vida. Cualquier cosa. Cualquier cosa. A Pedro le dijo, Pedro, vos te ceñís y te vas donde querés. Pero va a venir un tiempo donde otros te van a ceñir y van a llevarte donde no querés ir precisamente. ¿Saben qué le estaba anunciando? ¿Con qué muerte lo habría de glorificar? Cuando va terminando el Evangelio según San Juan, lo pueden leer. Y Pedro entró en su humanidad y en un momento dado, y pensó que su comunión con el Señor era exclusiva. Porque venía Juan caminando, justo el que escribe ese Evangelio, ¿verdad? Y le pregunta, ¿y de Él qué hay? ¿Qué te importa? Tú sígueme. Si de algo te vas a gloriar, es de conocerlo a Él y de que sea tu Señor. Si vamos a ser personas que queremos vivir según la palabra. Que dice, cuando termina este versículo 24, que actúo en la tierra con amor, misericordia, dice la versión Reina Valera que tenés, con derecho, Él juzga, Él juzga con amor y va a hacer justicia. Pues eso a Él le agrada. ¿Vieron cómo el conocimiento del Señor comienza a avanzar? Dios sí se quiere hacer conocer. Es el plan de Dios que lo conozcamos. No va a ser posible, hago una objeción acá, una aclaración, de que no va a ser posible poder comprenderlo en su plenitud, en la totalidad de Él. Lo vamos a leer porque Él avisa que eso es imposible para el ser humano. Porque el ser humano es finito. Deuteronomio 29, 29. Voy a leer un poquito rápido, ¿verdad? Algunos pasajes que están aquí ya en mi bosquejo. Y ustedes lo pueden anotar o si tienen así también la posibilidad de ojear ya rápido su Biblia, también ojeenla, ¿verdad? Deuteronomio 29, 29 dice, Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas, decir un poco una palabra clave, revelación. Dios se revela porque Dios se quiere hacer conocer. Y Él se revela y habla lo que es necesario que conozcas de Él. Mas las cosas reveladas son para nosotros. Romanos capítulo 11, versículo 33, leo. Dice, Oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Romanos 11, versículo 33. ¿Cuán insondables son sus juicios? Estaba hablando con una señorita que está estudiando la carrera de medicina y su médico, lo mismo que dijo también mi compañero. Parece que le dan el mismo papelito un demonio a la gente para que repitan el mismo discurso, ¿verdad? Y si hay un ateo que hizo cosas buenas y hizo caridad, ayudó a los pobres y se muere. Ese se va al infierno. Pero hay uno que violó, mató y ahí creyó hacia el final y se vaya al cielo. Ese se va a ir al cielo. Ese perverso, violador y asesino. Y el otro que hizo cosas buenas se va a ir al infierno. ¿Cómo va a estar tu mente con este argumento? Si tu mente está dudando, decíle a tu corazón, corazón prepárate para conocer a Dios. Necesitas conocer a Dios. Las profundidades de su juicio, de su riqueza. Continuamos leyendo capítulo 11, versículo 33. ¿Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Como si Dios debiese algo a alguien. Continuamos leyendo. Versículo 36. Porque de Él, por Él y para Él, son todas las cosas. ¿Por qué? Porque es Dios. No es tu imaginación. No te hagas tu propia revelación de Dios. Él se revela desde el Génesis. La Biblia cuando inicia nos dice, vengo a argumentarles para que Dios crean. Y voy a adelantar un poquitito ya lo que viene en relación a la prédica. Dios se revela por medio de lo creado. Y cuando arranca la Biblia dice, en el principio creó Dios. Y vamos a ver qué implica tener la creación delante de nuestros ojos. Al punto de que la gente, por lo que puede contemplar, está expuesto a un juicio. Lo vamos a leer en la Biblia. Para que no sea un argumento meramente de este que está hablando hoy aquí. Continúo leyendo en este capítulo 11 de la Carta a los Romanos, porque no leí todo aún. Fíjense, de Él, por Él y para Él, son todas las cosas. Entonces, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿A quién se le debería la gloria en el contexto anterior del ejemplo de este profesor en la carrera de medicina? Al ateo que hizo cosas buenas. Pero la Biblia dice, ¿cuántos justos hay? ¿Cuántos justos hay? Si vos querés presentarle a alguien, tenés que conocerle a ese alguien. Una cosa es saber algo sobre alguien, pero otra cosa es conocer a una persona. Porque si no vas a entrar en el divague de tu corazón de la injusticia, de que haya un ser superior sobre nuestra existencia, como sucedió en el corazón. Ustedes saben, ¿quién perdió a sus hijos en una sola jornada? ¿Quién perdió sus bienes en una sola jornada? ¿Quién perdió su salud en ese mismo día? ¿De quién estoy hablando? Al final, si no existiese ese capítulo 44 del libro de Job, no tendría sentido todo lo que pasó. ¿Saben qué le dice Dios cuando ya argumentó? ¿Terminaste ya, Job? Sí, ya dije todo lo que tenía que decir. Estoy parafraseando, obviamente. ¿Dónde estuviste vos cuando formé los cielos y la tierra? Lo primero que vas a saber cuando Dios te está hablando, te vas a sentir en tu lugar, humillado. Es una voz que doblará toda rodilla. Estamos en un tiempo de gracia, de misericordia. ¿Recuerdan? Él quiere hacer misericordia. Donde la gente está blasfemando. Y Jesús dijo, pueden blasfemar hasta por el Hijo, por el Padre, pero cuidado, cuando viene, adelanto otra parte de la prédica, el Espíritu Santo para confirmar de que sos un pecador. No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Estoy hablando del primer capítulo de la Carta a los Romanos. A una, todos se hicieron inútiles. Se descarriaron cada uno por su propio camino. Hay veneno de serpiente en sus labios. Así dice la Biblia. Pero así conmigo, Dios se reveló. Y lo hace porque Él quiere salvarnos. Lo hace porque Él quiere nuestro bien. Un bien profundo que tiene que ir solamente de la mano de Él para que lo puedas vivir. Hay gente que tiene bienes en esta vida, pero no le conoce a Dios. Y sus vidas pueden estar reconocidas por las personas, así porque tienen un éxito. Como fácilmente miramos en la sociedad que es éxito. Tal vez un éxito profesional, ¿verdad? Un éxito económico. Y piensan que eso es un éxito. Pero están totalmente vacíos. Porque Job dijo, yo de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Y dice la Biblia en una figura muy importante para que podamos entender que Dios es un Dios de bien y no de mal. Para darnos el final canela a nuestro corazón. Él dice que tuvo hijos y tuvo familia y tuvo salud y sus bienes le fueron restituidos. Pero más que las cuestiones materiales, porque un hijo no reemplaza. Yo tengo una hija que se llama Gabriela y otra que se llama Rebeca. Y si por esas desgracias así que suceden en la vida del ser humano. Y digo desgracia porque es una tristeza muy profunda, como le tocó a mi mamá. Enterrarle a su hija, mi hermana Graciela, con sus tres nietos en el incendio de Licoabolaño. Tiene otras hijas, le tiene a Mariela, le tiene a Raquel, le tiene a Romina. Pero ninguna viene a tomar el lugar de Graciela, porque Graciela es única. Pero Dios trata con nosotros por medio de los momentos difíciles, para que lo podamos conocer en verdad. Para que podamos darnos cuenta si en verdad le conocemos o solamente hemos tenido una idea nada más de él. Una idea equivocada. Dice el Salmo 145, versículo 3. Lean por favor conmigo. Salmo 145, versículo 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Salmo 147, versículo 5. Grande es el Señor nuestro Dios, dice. Salmo 147, versículo 5. Y de mucho poder. Y su entendimiento es infinito. Isaías 55, versículo 9. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que los vuestros. Y mis caminos, dice, más que vuestros caminos. ¿Cómo se revela este Dios que es imposible de ser entendido desde nuestra humanidad? Primero, primero tenemos que entender que a Dios no lo vamos a poder conocer por medio de la sabiduría humana. Fíjense lo que dice la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículos 13 y 14. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No vamos a llegar a un conocimiento de Dios por medio de la meditación, así, no, 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 hermanos. Eso es espiritismo. Es atar tu alma a un egocentrismo. Que literalmente la gente que practica ese tipo de cosas dice que te va a hacer desaparecer. Creo que es lo único que tienen de verdad. ¿Por qué? Porque vas a ir a formar parte del éter y bueno, vas a ir al nirvana y vas a ser absorbido ahí. No. Dios dice en su palabra que nosotros nos vamos a presentar. Y los que somos salvos por la fe en la sangre de Jesús, vamos a tener un nombre que un padre que planeó la vida de sus hijos siempre tiene para sus hijos. Y en una piedra blanca, en una piedrecilla, va a estar un nombre que nuestro propio Dios y Padre nos tiene preparado en aquel lugar. Vamos a tener identidad, vamos a entender quién fue Él para con nosotros en nuestro peregrinaje y quiénes fuimos nosotros para con Él, según el conocimiento que hayamos podido alcanzar. Si de algo te vas a jactar, sea de conocerlo a Él. Tampoco vamos a conocerlo al Señor por las obras. ¿Sí? Tienen que haber obras. Claro que deben de haber obras. Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? La fe sin obra es muerta. Claro que sí. Pero no se lo conoce al Señor por las obras. Mateo capítulo 7 lo dice de esta manera para el que está tomando nota. En el versículo 23 decía, Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿A quiénes? A personas que decían que profetizaron, a personas que decían que liberaron, a personas endemoniadas, a personas que dijeron que hicieron prodigios. Pero el Señor les dijo, no les conocí. ¿Por qué? Lo vamos a entender. Porque si uno mira a una persona que de repente hace señales milagrosas, va a decir, si esta persona está con Dios, lo va a decir si no tiene un conocimiento bíblico. Dios es el que quiere revelarse. Primer punto de la revelación divina. Lo hace por medio de lo creado. Volvemos a la carta a los romanos. Capítulo 1, versículo 18. Fíjense cómo habla del juicio. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra la maldad del ser humano e injusticia de los hombres. Que detienen con su injusticia. ¿Qué detienen? Están en contra de la verdad. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues, Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Recuerdan? Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Había un, y digo había porque ya falleció, se llamaba Anthony Flett, un ateo. Era como un papa para el ateísmo. Una persona muy conocida, una mente brillante, que al final de sus días él se declaró deísta. Él llegó hasta este punto. Yo no le puedo enviar al infierno ni al cielo, ¿verdad? Bueno, los ateos dijeron que ya fue en su fragilidad, de su ancianitud, ¿verdad? De estar así y ya comenzó, tipo, a cablear, como quien dice, para tratar de justificar que sería como que de repente, no sé, aunque el Vaticano y el papa no es autoridad sobre nosotros, porque sobre nosotros está Cristo, pero aquí en medio de esta pequeña organización donde pretendemos estar predicando a Cristo, el pastor Emilio es una figura principal y sería como que el pastor Emilio diga, gente, todo esto fue una broma, ¿verdad? No existe Dios, más o menos. Así fue lo que pasó con Anthony Flett cuando dijo, yo creo que hay un ser superior, hay un Dios. Eso se declaró deísta. No puedo decir que confesó la fe en Cristo porque estaría hablando de algo que no puedo probar, ¿verdad? Pero dijo sí que entre todas las confesiones de fe, la más coherente era la cristiana. Si alguna tengo que elegir, elegiría el cristianismo. Ahí está, parece que ya está a punto. Dios sabrá. Dios sabrá, ya partió. La carta a los hebreos dice, está establecido que el hombre muera una vez y viene el juicio. Dios sabrá. En el proceso le hizo daño a mucha gente porque argumentó tanto contra Dios, literatura y literatura, pero hermanos, no se preocupen, Dios tiene todo bajo control. Aún la vida de esta gente, Dios la permitió. Dios permitió que esté Judas, Dios permitió que esté Pilatos en el poder, Dios permitió que en el Sanedrín haya un sumo sacerdote que no temía a Dios y que no iba a reconocer al Mesías. Dios sabía todo. Dios tiene planes y en sus planes Él se revela. Su primer plan en el cual se reveló fue, voy a crear la humanidad. Y detrás de nuestra existencia puede ser observada una inteligencia. Escucharon el término código genético. Cuando decimos código, vemos qué cosa, vemos números, vemos diseño. Y si existe eso, eso no se puede dar al azar. Pensar de que no hay Dios detrás de toda la evidencia de lo creado. Estoy yéndome a la carta a los romanos siglos antes de que todo este avance de la ciencia pueda decir hay un código genético. Pensar que no hay un Dios detrás de toda nuestra existencia. Es como pensar que alguien patee una lata de pintura y quede el retrato ahí de la Mona Lisa, ¿verdad? Puedo decirlo así. Quede una obra de arte plasmada de una forma accidental. No somos un accidente. Dios nos creó. Y se reveló. La primera forma, vuelvo a decir, por medio de la creación. Valga la redundancia, por medio de lo que existe. Pero apreciar la creación sin la revelación de Dios, atiendan lo que les quiero decir aquí, tiene sus consecuencias falsas religiones. Deidades falsas. Por ejemplo, el hinduismo que tiene rezos, ¿verdad?, hacia los ríos, ¿verdad?, que veneran las montañas, los árboles, los animales. Ustedes saben que el hinduismo tiene cientos, miles de dioses. El panteísmo, ¿verdad?, que dice prácticamente que el árbol tiene deidad, el perro tiene deidad. Y bueno, eso también está ahí en las cartas a los romanos. Podemos continuar leyendo. Lo que pasa, versículo 21 nos quedamos. No tienen excusa, habíamos dicho, cuando termina el versículo 20. Está hablando de una imposición demoníaca sobre sus vidas. Lo leemos. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios, el juez soberano, los entregó a la inmundicia. A espíritus inmundos, su necio corazón se entenebreció. ¿Y qué pasó? Se activaron en las cuscupiscencias de su corazón. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y se ve toda forma de inmoralidad que también se puede leer si lees todo este pasaje de la carta a los romanos. ¿Por qué pasa esto? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios se revela primeramente. Él lo hace por medio de la salvación. Desde el Génesis, con Adán y Eva. Él va revelándole quién es Él. Cuando Adán y Eva fueron juzgados por Dios, Dios no los dejó en la condenación. Dios les prometió salvación. Le dijo, de tu semilla, mujer, de tu simiente, de tu ovario, como dice hoy la ciencia, la ciencia, perdón, vendrá uno que herirá a la serpiente en su cabeza. Un golpe definitivo. Un juicio de Dios. Que se iba a manifestar a través de un hombre, pero que no iba a participación, no iba a haber participación humana. Isaías, capítulo 7, versículo 14, lo dice. Será por señal, la Virgen, la doncella, dará a luz. Dios se cumple lo que ya en Génesis, más de seis mil años atrás, Dios había prometido a Adán y a Eva, se cumple en el vientre de María. Y toda esa planificación divina en relación a nuestra salvación se fue dando en una revelación progresiva, hasta puntos donde dicen, van a sortear su ropa y que ninguno de sus huesos van a ser quebrados. Y es fantástico poder ver como esa revelación del plan de Dios está armonizada, perfectamente compilada, infalible, autoritativamente en la Biblia. Decí conmigo, la Biblia es Jesús. Jesús es la revelación de Dios. Lo leemos. Mateo 11, 27. Por favor, vayan, porque cuando lean esto, sus corazones quedan sellados para siempre. Y nunca más van a ser ni católicos, ni evangélicos, ni más que vencedorianos, aunque esa es una porción de la Biblia. En la carta a los romanos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es Jesús. Esto es entre Dios y vos. Y la forma como te puedes encontrar con Él es la forma en la cual Él diseñó su palabra, la ley y los profetas. Adán, Eva, desobedecen, morirán. Hubo derramamiento de sangre, cubrieron porque quisieron hacer sus religiones, sus obras. Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dios los desnuda. Y hay derramamiento de sangre de la piel de un animal, cubre la desnudez, la vergüenza del pecado, de la desobediencia de Adán y de Eva. Figura de nuestro Salvador, de Jesucristo nuestro Señor. Él se hace hombre, se cumple lo que Dios habló, lo que Él anunció, lo que Él reveló. Venía Él mismo a caminar sobre la faz de su creación. Realmente, realmente es muy profundo para nuestra mente. Nos tiene que ayudar el Espíritu Santo. Pero el primero que nos revela, vuelvo a decir, es la palabra de Dios, es la palabra de salvación, es Jesucristo hombre. Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino al Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera. ¿Cómo conoces a Dios? Por medio de Jesucristo, si Él te lo revela. Es Jesucristo el que te revela el carácter del Padre. Por eso Él le dice en Juan 14, 6, a Tomás, le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, perdón, Felipe, no era Tomás, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 6. Ahora te pregunto, ¿vos le ves a Jesús? No. Y no le vas a ver a Jesús en ninguno de estos falsos Mesías que por ahí se van a ir proclamando y que se están proclamando y que se autoproclamaron ya en tiempos antiguos. ¿Por qué? Porque la revelación bíblica dice que así como Él fue llevado, así va a venir y todo ojo lo verá. Entonces vos y yo no lo podemos ver como lo vio Felipe, como aquellos que caminaron con Él y con el precio de sus propias vidas dijeron, lo vimos resucitado, le tocamos, comimos con Él, no era un espíritu, no era un fantasma, Él verdaderamente resucitó, salió de la tumba. Y créeme que la psicología forense y cualquier persona de estudio va a decir, por un tiempo van a mentir, pero cuando ven que uno ya está siendo muerto, que el otro está siendo perseguido, ya fue encarcelado y ven que sus vidas están siendo totalmente destruidas para sostener una mentira, van a decir, terminemos con esto, terminemos con esto. Vamos a decir que en verdad Él no resucitó. Pero uno tras otro, excepto Juan, ¿se recuerdan? Y de este qué, si yo quiero que viva hasta que yo vuelva, le dijo el Señor, ¿qué te importa? Tú sígueme Pedro, le digo. Pero el Señor no dijo que iba a vivir hasta que Él vuelva, dijo, ¿qué te importa? Esto es entre vos y Él. Esto es entre el Señor que se ha revelado a tu corazón. Es el juicio. Cuando Jesús llega a tu vida, llegó el juicio. Capítulo 9 de Juan, un hombre que había nacido ciego. El Señor lo encuentra después que Él había sido echado del Sanedrín porque la obra milagrosa fue sorprendente, en verdad. Nunca se había oído que alguien que haya nacido ciego pudiera ver. Y lo interrogaron. No le gustó la respuesta porque el ciego dijo, nunca sabemos que la ley dice que Dios no escucha a los pecadores. Y nunca se ha oído en Israel que alguien que haya nacido ciego vea. Yo lo único que sé que yo no veía y ahora veo. Y ustedes me preguntan a mí, ustedes deberían saber, ustedes tienen la revelación, ustedes deberían explicar cómo aconteció esto. Y cuando Él se presenta porque se entera Jesús que fue echado del Sanedrín, le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿crees en la revelación? ¿Quién es Señor? Porque Él no la había visto porque untó su ojo y fue a lavarse. Pero conocía su voz. ¿Quién es Señor para que yo crea en Él? El que está delante de ti es. Y se postró y le adoró. Y Jesús dice ahí en el Evangelio de Juan, para esto he venido, para juicio. Cuando se te presenta Jesús, por eso Pablo dice, con temor y temblor he hablado. Porque si la persona rechaza, está en condenación. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Esto no es la religión. es un llamado espiritual de Dios a tu corazón. ¿Cómo respondes a Él? Porque una cosa es saber cosas de Dios, pero otra es conocerlo. entonces Jesús en el capítulo 17 oraba para que podamos nosotros entender la posición de bienaventuranza que tenemos de poder conocerlo de esta manera que le estamos conociendo a través de la predicación. En el capítulo 17 Juan, del Evangelio de Juan, dice la palabra que Jesús oraba de esta manera. Padre, no solamente te pido por estos, por sus discípulos que estaban oyendo la oración, sino te pido por los que van a creer por el testimonio de estos. Por eso, ahí sí está bien Tomás, el del momento, le dijo a Tomás, Tomás, bienaventurado, eres porque crees, pero mayor bienaventuranza hay en los que sin ver creerán. Dios se revela por medio de Jesucristo, pero todo esto que estoy hablando tiene que ir acompañado por la revelación que da el Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando Jesús con Nicodemo se encuentran en el capítulo 3 de Juan? Nicodemo le dice algo que verdaderamente tenía que ver con la letra, pero aún no tenía el Espíritu. Él no se daba cuenta que la palabra misma, la letra, se hizo carne, el logos, la palabra de Dios. Pero parece que está tan cerca porque le dice, Rabí, sabemos, habla en plural, quiere decir que estaban debatiendo, pero había un conflicto para ellos, es muy amplio para poder analizarlo. ¿Por qué? Porque él venía a desbaratar todo, todo aquello que se había convertido en un mero negocio de religión donde cuando hacían que alguien se meta en su religión Jesús dijo los hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros. Sabemos que vienes de Dios por las señales. El Espíritu Santo da una señal irrefutable que ya no vas a más tomar, que vas a comer el mismo puchero toda tu vida. ¿Ustedes entienden lo que estoy hablando? Como si fuese que de la borrachera uno depende para ser feliz. Hay gente que no sabe salir un fin de semana que no vas a ver sonrisa en sus labios, que no va a poder pasar un tiempo en amigos si no está con alcohol, no se divierte, son esclavos, son esclavos. Hay gente que piensa que verdaderamente es imposible practicar la fidelidad, que es algo de gente hasta voy a decirlo de esta manera tonta, que no conoce el placer de la vida. Pero cuando viene el Espíritu Santo Él verdaderamente te convence de pecado. Cuando te convence de pecado no te deja ahí, te convence de la forma en que Dios te perdonó en su revelación hecha hombre en Jesús. No solamente te deja ahí como salvo, te da la fuerza porque también te convence de juicio. El príncipe de este siglo ya ha sido juzgado. El príncipe que según la segunda carta a los corintios capítulo 4 versículo 4 dice tiene el entendimiento de los incrédulos cegados para que no le resplandezca la revelación que en Jesús Dios trajo de cuál es el carácter divino, de quién es Él en verdad. Pero ese nombre viene de la mano del Espíritu Santo. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo del agua, representa la palabra de Dios y del Espíritu. Porque lo que nace de la carne, ustedes saben, carne es. Tuve la bendición de tener con mi esposa dos preciosas hijas. La mayor es mi clon, la menor también. Bueno, yo quiero que me parezcan las dos, pero la menor tiene así más rasgo ya la mami, más morenita. yo le pedía, yo quiero que salga morena como la mamá. Y cuando salía de su panza, qué momento sublime, un ser humano saliendo de otro ser humano. Y le veía así como parecida a su mami. y había una alegría profunda en mi corazón. Y después reunió los cuatro, ¿verdad?, y con ella ahí en la sala del hospital. Una familia. Los que nacen de Dios no nacen por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón. Capítulo 1, versículo 12 de Juan. Nacen de voluntad de Dios. Conocerlo a Él al final de cuentas es un regalo del cielo. Que tu entendimiento se haya predispuesto es un regalo del cielo. Dice, y le abría el corazón para que comprendiese la Escritura. Y le abría el entendimiento y quita el corazón de piedra y pone uno de carne. Ensequiel 36, 26. Pero no podemos quedarnos solamente con una parte de la revelación de Dios en relación a su soberanía. Está también otra parte de la revelación de Dios en relación a nuestra responsabilidad. ¿Cómo respondemos a lo que Dios dice que Él es? Verdaderamente la gente va a reconocer que es pecadora. Verdaderamente la gente va a reconocer que Cristo es sin pecado. Verdaderamente van a reconocer que no es un hombre más. Porque muchas religiones le tienen como un profeta, otros lo tienen como el ángel Miguel encarnado, otros lo tienen así y así. Muchas formas de Jesús pero son falsos Cristos, no es conforme a la revelación. ¿Cómo lo recibimos? ¿Cómo recibís la visita del Espíritu Santo cuando tu sentido es abordado por la verdad? Leamos primera carta de los Corintios capítulo 2 versículo 7. ¿Están ahí? Más hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos ¿para quién? Rápido por favor primera Corintios 2 7. Una sabiduría oculta una sabiduría de Dios predestinada desde antes de la fundación del mundo desde antes que comience a correr el reloj antes de que diga en el principio desde antes para nuestra gloria dice así tu Biblia si de algo te vas a gloriar sea de que esas porciones que lees en la Biblia en tu corazón digas amén de eso te vas a gloriar porque de eso es lo que va a haber en memoria en el cielo porque eso te va a hacer vivir de una manera distinta la fidelidad es gloriosa poder reír sin necesitar alcohol en las venas es libertad como no conocí esta vida antes continúo versículo 8 la cual ninguno de los príncipes gente de autoridad gente eminente de este siglo conoció porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón del hombre cosas inimaginables son las que Dios ha preparado para los que lo aman una cosa es saber acerca de Dios otra es conocerlo lo amas conforme en la Biblia te reconoces pecador no te abrazas de Cristo nunca en verdad si no te entendes un pecador perdido merecedor del fuego eterno si eso no entendiste en tu ser espiritual necesitas aceptar la verdad de la mano del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo Juan 16 8 dice convencerá de pecado de justicia en Cristo y de juicio Él te da victoria sometiéndote a Dios Santiago 4.7 resistiendo al diablo y viéndolo huir es lo que dice la palabra gloria preparada de antes de la fundación del mundo de antes de los siglos para nuestra participación en ella dice versículo 10 pero Dios nos las ha revelado a nosotros de qué manera dice el versículo 10 por Él está con mayúsculas se refiere al Espíritu Santo porque el Espíritu todo lo escudriña lo escudriña perdón aún lo profundo de Dios el único que te va a hacer entender lo que está revelado de lo que es la revelación para los hombres Deuteronomio 29 29 lo que Dios puso para nosotros el que te va a dar el entendimiento de las Sagradas Escrituras es Dios es el Espíritu Santo como se suele decir el único libro que vas a leer en la presencia de su escritor si recibiste a Jesús en tu corazón es la Biblia confirma afirma y establece por la eternidad continúo leyendo lo reveló por medio de su Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo podemos leer todo junto el versículo 12 nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino con más fuerza esta parte sino el Espíritu que proviene de Dios ese es el Espíritu que hemos recibido para que sepamos lo que Dios nos ha concedido su revelación en su Hijo en el Amado del Cielo establecido en el canon bíblico a través de los Evangelios y de las cartas que son la doctrina el fundamento de la fe cristiana ya cuando los apóstoles escribían ya no hablaban en parábolas ellos ya hablaban la revelación porque caminaron con él abrazaron al Verbo vieron su gloria su luz les alumbró así como vos estás invitado a vivir en esa luz y ser la sal que esta tierra necesita un representante un representante suena muy jactancioso un representante de Dios o no dice la Biblia que embajadores somos aunque no podemos conocer y es imposible conocer la totalidad de Dios porque saben nunca terminaremos de comprender a Dios porque Él es infinito en la eternidad estaremos es algo que cuesta no sé si a mí no más o debería de costar a todo el género humano de poder comprender de que en la eternidad lo estaremos conociendo es Dios es Dios hermanos Él nos hizo a nosotros no nosotros a nosotros mismos y aunque no podamos conocer la totalidad de Dios por medio de esto revelado porque esto es lo que Él nos dejó si podemos conocer su amor primera de Juan 4 8 que Él es un Dios de amor es un Dios de luz primera de Juan 1 5 que Él es espíritu Juan 4 24 que Él es justo Romanos 3 27 podemos abrazarlo de la manera que Él se da a conocer podemos recibir su paz tenemos que recibir su paz porque Él es el único que da una paz que sobrepasa entendimiento mientras caminamos lo que Él nos concedió en esta vida conocerlo y poder responder a su amor Salmo 139 17 cuán preciosos también son para mí oh Dios tus pensamientos cuán inmensa es la suma de ellos amén hermanos pueden pasar por favor los de la alabanza nosotros tenemos que continuar en el conocimiento de Dios Colosenses 1 10 para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra de qué manera creciendo en el conocimiento de Dios habíamos arrancado casi con el pasaje de Deuteronomio 29 29 ese versículo 29 no terminó ahí hasta la parte en que yo lo había leído el que lo abrió seguramente habrá visto que el versículo continuaba fíjense vuelvo a Deuteronomio 29 29 dice las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios más las reveladas son para son para nosotros pero no termina ahí el versículo ¿verdad? ¿cómo continúa? y para nuestros hijos para siempre ¿para qué? para que cumplamos toda la revelación para que cumplamos todo lo que está en la ley de Dios amén lo vas a conocer lee lo vas a conocer lee y actúa lo vas a conocer lee actúa y aunque duela permanece tú eres el que confirmas tú eres el que afirmas tú eres el que fortaleces tú eres el que estableces lo escribe el apóstol Pedro después de saber que juró negando y maldiciendo diciendo que no lo conocía pero él se fue a buscarlo otra vez ¿saben cuando el Señor resucitó? a mí me encanta yo traslado ahí quito el nombre de Pedro y pongo ahí Vicente o tal vez el nombre con el cual él me llamará en aquel día cuando me lo revele avísenle a todos y a Pedro ¿saben por qué? porque Pedro era el que necesitaba ¿vieron esos hijos que son de la canasta y de los padres? y parece así como que el papá y la mamá le quieren más a ese pero no es eso un papá o una mamá que tienen un corazón sano son sus hijos son sus hijos pero este le quebranta y parece como que piensa más en él pero no es eso le quebranta avísenle a todos y a Pedro ¿entendés que sos pecador? tiene parte contigo ¿puedes entender que la deidad se hizo carne y que desde su postura de Dios porque él tiene autoridad para poner su vida y para volverla a tomar desde su postura de Dios te pensó ¿puedes creerlo? ¿puedes creerlo? ¿sí o no? viví la victoria que él te concedió cuando dijo consumado está se reveló a tu corazón te convenció de pecado de su justicia y que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado no estamos puestos aquí para tener temor estamos puestos aquí para adorar al Señor y que nuestras vidas sean un reflejo de su misericordia de su amor de su justicia y de su juicio cuando nosotros tenemos una vida que se pone encima de las tentaciones del pecado la gente dice lo que son llamados para vida eterna verdaderamente Dios llevó los pecados en la cruz de Jesús amén nos ponemos en pie iglesia ¡Dale ja!